El patrón, el dueño de los negocios, no nufren, no quiero rata, no quiero socio Si te invitan para ir a Los Slandes en México, mojate un poco ¿De qué? Yo la verdad que, como es un tema muy polémico, no voy a decir ni mu Porque ya sabemos cómo están las cosas Y yo no voy a decir nada, amigo Si te invitan vas a venir a Los Slandes en México Yo paso de decir nada Fue de tu parte que vengas a decirle a tu streamer favorito que se venga a mojar Yo la verdad que no quiero opinar nada sobre eso Porque no voy a dar ni mi opinión ni nada Porque la verdad que no Básicamente porque no la quiero dar y ya está Fácil y sencillo, la verdad De la opinión que él quiera hablar, habla De la que no, no hables No, no, brother Oye, ¿está que hablabas de los mojados antes? Eh, sí No voy a dar mi opinión porque Más que nada porque incumbe a otros También creadores que son compañeros No estamos igual de la misma plataforma Pero no voy a dar mi opinión más que nada por eso Tampoco quiero ser yo aquí, ¿sabes? Que tampoco soy nadie, ¿no? Pero bueno, básicamente por eso Porque incumbe bastante gente y tampoco quiero ir de aquí de listillo ni nada por el estilo, ¿sabes? Tú tienes pendeja, ¿eh?